Cuatro tres en estadio, eh Bueno, hasta luego máquina ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y hoy chicos, os traigo la mejor clase del Swiss Lo que es ahora mismo probablemente el mejor sniper dentro en Warzone Es una pasada cómo va este sniper Es una gozada, es espectacular el Swiss Ahora mismo se humilla al Tundra, al Pellington Y prácticamente también te diría que él carga Así que vamos a pasar con la mejor clase del Swiss Ya sabéis que estamos cerca de revelar el especial un millón de suscriptores Dejad una buena suscripción, un buen like Y te recuerdo que tienes una lista de reproducción Arriba una tarjetita y abajo en la descripción Donde encontrarás los vídeos de las mejores clases de Warzone Que de hecho también me gustaría hacer un vídeo de los mejores combos Para esta temporada número 4 Así que yo creo que la semana que viene podría hacer ese vídeo Vamos a pasar con la mejor clase del Swiss Que además el gameplay que se viene con este sniper es espectacular Vais a flipar En primer lugar, atenuador de sonido He querido variar un poco porque antes sí que le tenía puesto el silenciador GRU Le he querido poner el atenuador de sonido Básicamente el silenciador GRU ahora apunta más lento con la mira y demás Y esto solo te da estabilidad al apuntar Así que creo que es más interesante ahora llevar el atenuador de sonido dentro en el Swiss El cañón, pues el de siempre, el de los sniper El cuarto, el de 63 es, ¿no? 63,25 centímetros de reconocimiento Láser, el de 5 milivatios para apuntar más rápido con la mirilla Y aquí podéis hacer dos variantes Le podéis equipar pues una mirilla Por ejemplo la mirilla por 4 Si la que os gusta y si no os gusta la mirilla predeterminada O le podéis equipar el cargador de 7 proyectiles A mí la nueva mirilla del Swiss me gusta De hecho he estado jugando mejor con la mirilla predeterminada Y con la mirilla por 4 Así que pues se la he quitado Y le he puesto el cargador de 7 Para tener ahí un poquito más de balas Y poder esprayar ahí a tope Y por último pues como siempre El vendaje de serpiente Para poder apuntar más rápido con el sniper Con esta clase es literalmente la mejor clase Del mejor sniper de Warzone actualmente Probadla y ponedme por los comentarios Si habéis chequeado esta clase en vuestras partiditas Vamos con el gameplay que espero que os encante ¡Ole! Mira, mira lo murciaga Está subiendo la esta, ¿no? Está aquí ¿Casi cracker? ¿Qué está? ¿Arriba, arriba? Sí, arriba, arriba Está muerto Gente muy desperdigada Quizás promenade Los del Bounty es para pillar dinero Estaría bien matarlos Dale, dale No tengo balas de nada, ¿eh? Caja de placas Luteo aquí Uno batido Me tiene que disparar a un tío random, ¿sabes? Crackeado este Muerto Otro más Otro party Crackeado, crackeado, crackeado Me cago en Dios No tenía ángulo yo Estaba de otro lado del muro Joder, que explotaba Mateo con la ligera Bueno, vamos De pronto falla toda Y luego me da absolutamente todas en la cabeza Ahí me ha disparado otro, men Qué raro, tío No, 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 no Está batido Me han quitado los otros No, te lo he quitado yo Me ha quedado uno de verde Me disparan desde downtown Muerte uno de verde Más dos team Son dos, son dos Son dos teams Está abajo, ¿no? El tío En la esquina ¿Está en la ventana? Está en la ventana Está aquí ¿Dónde? Aquí tienes mochilas Yo voy bien Me vi a la capa, tú ¡No, el helicóptero! Dispara flores Mira, estoy plantando flores Mira Mira aquí, mira aquí Mira Baja gente de aquí Del monte, ¿eh? Mira al suelo, mira al suelo Oh, ¿y eso? Oh, florecitos Dispara flores Está plantando pinos ¿Naranga? Me quedo dos bolsones Que me llevan esta gente, ¿no? Cuatro tienes en estadio, ¿eh? Bueno, hasta luego, máquina Se van a centrar en mí, posiblemente Ahí no con escudo Uno en la casa Son cuatro, son cuatro Dos en la izquierda Dos en la casa, ¿vale? Dos en la tienda Dos en la casa Uno tiene escudo ¿Casa batido? ¿Uno? Qué falso, tío Nada Tiene escudo Está muerto Me da dentro de la boca Pero no hay escudo ¿Sí? Aquí te has roto Sí No sé si así, no, sí, no, sí No sé si así Ah, bueno, no hay Yo he roto a uno de los de la casa Hostia, de izquierda, tú Están midiendo Ah, vamos para allá Tío, qué falso O sea, me ha pegado un par de fumadas del Swiss Que flipas Fumadas no No, si eres malo, eres malo Pues sí, será eso Es el culaje El que está en naranja Se van a mover Están en la casa En teoría, ¿no? Están dentro de la casa Y no se van a mover, parece No tienen mucha intención de Intención de ¿Te van a mover ya o no? En algún momento tendrán que salir, ¿no? No quieren Ahí salen Deberíamos haber esperado a que salís en los coleguillas, tío ¿Lol? What the fuck? Un tiro Joder, es dejar un tiro continuamente a todo el mundo, tío Es increíble ¿Otro cracker? A los dos un tiro Uno matido ¿Dónde te han dado? No, no, de la casa De la casa Si le dejo un tiro Arriba 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 la casa La ventana de arriba Deben ser cuatro, ¿eh? El otro no me lo habéis rematado, ¿no? No, no Atención Ataque aéreo de precisión aliado en camino Muevo la posición Qué pereza, tío Son cuatro Son tres ahora Estoneado, estoneado, estoneado Cierra esto en siete segundos, ¿eh? Cierra en siete segundos Sí, vamos a dejar Yo he matado dos Son solo dos Estoneado Tiene mi máscara táctica Nada, nada Esperarles Arriba uno Si sale por atrás la mato yo Qué pereza Qué guarros, ¿no? Esos tíos Todos a la zona segura, deprisa Muertos Uy, qué pesado Eran cuatro, ¿eh? Dos ratas Es broma Había una ratita Estándonos abajo, ¿eh? Había una ratita que le he pillado Sí, el de facecampeándome Era en una casa Seguro que es de verdad Facecamper Facerat En vez de faceup Facerat Facerat Y tiene un logo de una rata Con el logo de face en la frente Hay gente aquí Tiene un aereo allí, ¿no? Tengo un aereo también, ¿eh? Ah, yo lo he gasté ¿Cómo va a ser la Milano este subfusil Si dispara súper rápido? Hay un satélite aquí Tengo que poner Milano yo Ahora, en lo próximo Recuérdemelo, por favor Tengo un tío delante Recuérdeme como un héroe ¿Dónde es delante? Aquí en Naranja Ah, eh Pensaba que era el... Muerto ¡Guau! Si mataste a Anon Dos, uno, seis ¿Anon? 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 ¿Pablo? ¿Anon? 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 ¿Eh? ¿Había gente satélite? No, estaba sin... Dejo pasta la tienda Dos mil setecientos ¿Había de mucha gente todavía, eh? Sí, pero no hay gente por aquí ¿Esto cuánto hay? Disparos en derecha Pero aquí no veo a nadie No sé si me da para un guapo ¿Me ha dicho que había en azul una gente? ¿Dale? ¿Qué hace? ¡Viva, viva, viva! ¡He marcado un flanco! ¡Pasito reconocimiento en mi posición! ¡Eh! Hay gente aquí arriba, ¿no? También Sí, sí, sí Con fantasma, eh Y cuatro tíos aquí arriba ¡Hay un tío aquí atrás! ¿The fuck? ¿Estáis pando vosotros con el sniper? Sí No sé quién fue Está súper fuerte a lado mío, tío Y no sé si son ellos o vosotros Me dirijo hacia ahí Es ese que está ahí Pero es que aquí veo uno aquí con fantasma Se está moviendo Mira el momento ¡Atención! UAV sin competencia Eso aquí arriba están súper spliteados, tío No, míralo, míralo Lo sabía, tío Hay una rata ahí escondida con fantasma ¿Atrás? ¿Te puchea? ¿Cómo no le ha entrado eso? Otro más, otro más Arribao No se entera este de la fiesta, eh Sabía que quedaban más, tío ¿Me puedo asaltar? ¿Qué pasa el muñeco? En la casa, ¿no? Sí, en esta Estándose en la casa Se les veía, se les veía en el radar Estos no se les veía Pero los de la casa sí ¿Se da más gente? Tengo esto, eh Te voy a hacer parkour en esta casa, creo ¡Está por fuera! ¡Está por fuera! ¡Por fuera! ¿A quién he roto? Porque han disparado, eh Estaba justo detrás Sí, sí, estaban los dos ¡Guau! Perfect line-up No lo he visto Pues nada, vamos naranja, ¿no? En plan de... Me está escaseando uno Espera, me está escaseando uno Hay un señor aquí, ¿no? ¿O es gulaje? Es un gulaje eso, ¿no? Está disparando en el aire Voy a marcar cosas random, ¿vale? Olvidadlo ¿A qué? Me dan pánico los arbustos Por ahí habían saltado, Shoki Mira, aquí Sí, mira, ahí ve un gulaje, ¿no? Acá hay caer un gulaje En azul Pero había saltado gente hacia ti Estoy marcando cosas random En esa casa dentro hay gente ¿Cómo llevas el switch? Ah, creo mucho Están aquí pegándose Hay tres tíos en azul, ¿eh? Estaría bien que el muñeco se acabe Sí, se están pegando ahí dentro Y les están disparando desde puerto O sí vosotros Escalarse Yo estoy disparando más atrás, ¿eh? Se lo han llevado todo Salta uno Ahí salta uno Hay mucha marca ¿Podéis quitar? Tengo un aéreo Se lo puedo tirar Le voy a hacer el predict Aquí adentro Qué fumada Se ha quedado uno Van juntitos, ¿eh? ¿Se meten en los bidones? Tienes uno en azul, ¿eh? Vamos por bidones Está por aquí otra vez No tiene placas Me han cruzado Me han cruzado todos Una chica también Están en los bidones todos Tengo un aéreo Patido una Rematada la chica Blanco Bueno, ahí Saques otra vez A la leche Ahí sale Permato Derecha del todo Por el puerto Ahí está Sniper Ataque Patido Joder, macho Si es que ¿Cuánto daño llevo esta partida? 7.300 de daño Con 12 kills ¿Qué es esto, tío? Se da a trogar si queráis Tiro caja de muni Te llevas la Krig, ¿no? Le llevo la Krig Le cuesta matar a la Krig Madre de Dios Muy bien Había gente por aquí Antes arriba Vamos a pasar ¿Podemos pasar por acá? ¿Compra cosas? Crackeado 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 Otro crackeado Está expecteando Otra vez O sea, sigue expecteando No entiendo por qué Entrega de armamento Aliada en camino Sola Van las cajas Tres cajas allí enfrente Y ha caído un gulag No sé si llevo el fantasma, tío Lo voy a pillar Míralo en el radar Ha pillado ya las armas Y se mete pa'lante El tío de la caja Roto Ah, eso sí lo llevaba Han revivido en el gulag Se le están disparando Voy a comprar un guapo Se meten en esta casa, creo, eh Me dirijo allí Roto Del árbol grande Róboro Crackeado 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 Me dirijo hacia ahí Joder, Crackeado Uno batido Uno más close Uno más close, chicos Uno por aquí close En verde Ha bajado Aquí dentro hay gente Dos, diría Está solo soqui, eh Ha batido Detrás mía Abajo, ¿no? Joder, todos por ir a comprar Un UAV Si es que siempre me pasa igual Los dos ahí Uno batido Uno batido No estoy dando ningún tiro Por la espalda, gente Sí Uno batido, espalda Camión, remátamelo Sanda Ahí está No le he dado Esto es larga No le he dado Por aquí, derecho mía Mata, a ver, aquí Uno, seguro Vale Veo un enemigo Aquí rotando la casa Naranja El camión sigue por ahí, ¿no? De aventura Ah, no, están luteando Están luteando a esos Ahí hay uno Ahí hay uno Me muevo ¿Ahí queda uno, en serio? Ahí hemos limpiado antes Sí, uno, pero acaba de venir Queda ese Que me está mirando Derribado Y el otro no sé dónde está Supongo que con él, ¿no? Vale Sí Estoy subiendo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Vía camión Ya está el último, ¿no? Bueno, al final he matado más Pero ha habido un momento, tío Que no paraba de craquear a la gente Sin creer La mirada, o sea, la KRIG Craquea mucho Tira Lua, V Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo te haré Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien